Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de... Planeta Marichan En esta ocasión, como ya les había prometido en el video anterior, les traigo la segunda parte de mi story time en donde les comento como yo era de antisocial cuando era chiquita y bueno, todas las cosas graciosas o tristes o curiosas que me pasaron a causa de mi timidez y por si ustedes no saben de qué estoy hablando, pues les doy 10 minutos para que vayan a ver el último video que subí en donde yo les confieso que fui una antisocial Y bueno, continuamos con mis historias de la infancia Ya que era muy tímida, obviamente, yo nunca pude hacer un amigo por mi propia voluntad, por decirlo así Yo nunca era de las personas que iba donde alguien que no conocía decía, hola, seamos amigos No, nunca, nunca, nunca pude hacer eso Si tengo amigos fue gracias a que esas personas vinieron a mí y me dijeron ¿Quieres ser mi amiga? Y yo les dije, bueno O porque son amigos de mis amigos y alguien me los presentó o algo así Pero yo sola nunca, nunca fui capaz de hacer una sola amistad Y no sé si estoy orgullosa o avergonzada al respecto, pero bueno, es un dato curioso de mi infancia Otro dato interesante es que cuando yo era niña tenía el pelo muy, 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 muy largo Muy, muy, muy extenso, así como Rapunzel Y un día mi mamá dijo, aburrida de peinarme todas las mañanas, te vamos a ir a cortar el pelo Y así, bueno, me fueron a cortar el pelo Y yo, como siempre tan tímida, obviamente, no pude decir nada Cuando me preguntaron si lo quería largo o corto Y yo no dije absolutamente nada Entonces, como que le dije, sí, córtala hasta por aquí Y yo iba aquí, me iban cortando, 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 cortando Y me estaba dando cuenta que estaba muy corto, pero no era capaz de decir nada Entonces, al final me cortaron el pelo como está por acá Y yo lloré Lo único que pude hacer es llorar en la peluquería porque tenía el pelo demasiado corto Y bueno, se me pasó en un par de días Porque obviamente es hasta que te acostumbres a tu nueva cara, a tu nuevo peinado Y por suerte, en el colegio no me dijeron absolutamente nada No me dijeron bullying, así que todo tranquilo El problema solo era yo y mi confianza, etc, etc Pero al final todo bien Y después de ese corte de pelo tan extremo, como que me acostumbré a cortarme el pelo Entonces, una época la tengo larga, luego lo corto bastante corto Y así sucesivamente, ya no tengo problemas con el pelo corto Pero cada vez que voy a esa peluquería, ella se acuerda y me dice ¿Estás segura que no está muy corto? Porque no quiero que vuelvas a llorar Imagínense que eso pasó hace muchos, muchos años Yo sigo yendo a la misma peluquería y la misma persona me pregunta ¿Estás segura? Porque creo que no le gustó nada que llorara en su peluquería Y otra historia graciosa de mi timidez es que cuando era niña fui por primera vez al dentista Y obviamente era muy tímida y abrir la boca frente a un desconocido Pues algo terrible, terrible para un niño tímido Entonces, este cuento lo cuenta mi abuelita, lo cuenta mi mamá con mucha gracia Porque dice que llegué al dentista y me quedé con la boca tapada así Y el dentista no pudo hacer absolutamente nada Nadie pudo convencerme de abrir la boca Y al final, no, no logré ir al dentista cuando era niña Claro, después como que supongo que me convencieron para ir porque era necesario, qué sé yo Pero mi primera experiencia con el dentista fue así Bueno, esas son mis experiencias de niña tímida Que en realidad no son muy beneficiosas, que digamos Pero es interesante contarlo a estas alturas Y por ejemplo, cuando era niña, obviamente como todos No todos, pero la mayoría de los niños Sufrí de bullying y todo eso Entonces, en Japón yo nunca sufrí de bullying Que es algo muy extraño porque yo oigo muchas historias de niños Que son hafu, como yo, que quiere decir que son mitad de otra nacionalidad Y mitad japoneses, que sufren mucho, mucho bullying en Japón Afortunadamente, este no fue mi caso El bullying lo sufrí más que todo en Sudamérica Cuando era niña, cuando estaba en la escuela Y en esas épocas había muchos, muchos, muchos chistes Diciendo que eres chino, que no sé qué Entonces sí, sí, la verdad es que a mí no me importaba mucho Pero sí hubo una vez que realmente me afectó Que yo estaba hablando japonés Porque obviamente en mi casa todos hablaban japonés Entonces siempre, siempre hablábamos en japonés Entonces recuerdo a estos dos niños Todavía recuerdo sus nombres Nombre y apellido y rostro No sé si soy muy rencorosa Pero todavía me acuerdo de estas personas Gustavo y Renan se están viendo esto Ustedes me hicieron bullying cuando era niña Y bueno, resulta que yo estaba hablando japonés Así toda feliz con mi mamá Y estos dos niños se burlaron de mí Se murieron, me señalaron No sé qué me gritaron Y yo me sentí muy 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 mal Y muy acomplejada por el hecho de hablar japonés Lo que ahora pienso Y es bastante bastante estúpido Pues porque ahora es como una gran ventaja Hablar muchos idiomas siempre siempre va a ser una ventaja No es una razón digamos de avergonzarse Pero como que en Sudamérica hubo mucho esto De las burlas o del bullying Hacían niños que eran descendientes japoneses Entonces lo que pasó Es que muchos padres decidieron No enseñarles a sus hijos japonés Para que estos no sufrían bullying en el colegio Pero no solo pasa con el japonés También pasa con muchos idiomas nativos Por ejemplo en Bolivia se habla mucho El aymara y el quechua Y muchos padres deciden no enseñarles a sus hijos O en todo caso son los mismos hijos Que se rehúsan a aprender estas lenguas nativas Porque hay mucha gente que digamos Discrimina a la gente que habla estas lenguas O las trata de menos O se la burlan Lo que me parece algo bastante bastante malo Porque por ejemplo en los países de Europa Los niños aprenden desde muy chiquitos A hablar muchas muchas lenguas Y esto les beneficia mucho En su capacidad cerebral digamos Entonces les da una gran 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 ventaja Entonces yo creo que los tiempos han cambiado La gente ya no se hace la burla digamos Por ver a niños hablando en idiomas desconocidos Pero de todas formas Si me están viendo padres O que se yo Hijos jóvenes Aprendan todo lo que puedan de su cultura A mi me hubiera gustado por ejemplo Aprender aymara o quechua Pero digamos Yo no tengo parientes que hablen este idioma Pero si ustedes tienen a alguien cerca A su abuelita O a sus papás que hablan estos idiomas Aprendan Porque al final es un gran gran beneficio Y para conocer una cultura realmente Aprender un idioma Es muy 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 importante Porque en el idioma también se refleja Mucho mucho de la cultura de un país Entonces todos aquellos Que se han sentido discriminados Por ser asiáticos Por hablar chino Por hablar japonés Por hablar algún idioma nativo No se sientan mal Porque en realidad es un orgullo Hacerles algo positivo Es bueno Es una gran ventaja Que todas esas personas que se burlan No tienen Así que es difícil en esos momentos En donde se te están burlando Y tú eres niño Y te sientes mal Pero espero que no se sientan mal Y ahora se acuerden De todas esas personas Que les hicieron bullying Para decirles Ja No sé No sé qué les podrían decir Pero la verdad Soy una persona muy rencorosa Porque me acuerdo de esas personas Tengo sus rostros todavía En mi mente Pero bueno No, no les guardo rencor Solo me acuerdo de sus nombres Yo creo que este video Da para más Porque hay historias Más divertidas Digamos No solo de mi infancia Sino de mi adolescencia De mi juventud Debido a la timidez Y este extraño carácter Que tengo yo Así que yo creo que voy a dividir Este video En partes Así que Coméntenme Si les gusta este tipo de videos En donde yo les cuento Un poco más Sobre mi vida Y ustedes pueden conocerme También si quieren saber Algo en específico Como cuál es mi color favorito O cuál es mi fruta preferida Pues déjenme en los comentarios Para que yo les pueda responder En los próximos videos Si ustedes son tímidos También coméntenme Y si tienen alguna experiencia graciosa Como en las mías Gracias O por culpa de la timidez Por decirlo así También coméntenme Así vamos charlando Entre tímidos Que sería muy interesante Recuerden que tengo Mis redes sociales Tengo Instagram Y tengo Facebook En donde ando subiendo videos También podría ser Que ponga una encuesta En Instagram Para que ustedes Moven sus preguntas Para responder En otros videos Y también comento Cosas graciosas Pongo memes Que se yo Cosas de la actualidad Que están pasando Así que síguenme En mis redes sociales Si quieren saber Un poquito más de mí Si les gustó este video Déjenme su buen like Que eso me ayuda mucho Para seguir haciendo contenido Y también Suscríbanse a mi canal Y denle a la campanita Para que YouTube Les avise Cada vez Que subo video Si ustedes Tienen amigos tímidos Compártanles este video Para que nos podamos Reír juntos De nuestra timidez Y podamos superarlo Juntos Y bueno Eso fue todo Por el día de hoy Recuerden tomar Mucha agua Que es importante Hagan ejercicio Y coman bien Si no todos saldremos De la cuarentena Rodando Como dicen por ahí Y bueno Eso es todo Por el día de hoy Chau Y eso fue todo Por el video No se olviden De la cuarentena Y eso fue todo Por el video No se olviden de la cuarentena Gracias por ver el video No se olviden de la cuarentena